Pinche arbolero de la Home Depot que contratamos no puede prender ni la motosierra Por eso no andan agarrando gente de la Home Depot Mira, la gente de la Home Depot y quiere 500 Imagínate los que piden mil al día La breca, la breca La va a quemar, va a quemar la motosierra Con una mano agarra la rama y con la otra No vas a cortar tu cuerda